Mis corazones, miren aquí les voy a mostrar otra parte de mi vida que me encanta a mí, miren estoy haciendo una limpieza y todo lo que ya no me sirve, que ya pasó de moda, pues voy a estar tratando de tirarlo y pues aquí estoy con este mueble, con este, miren este aparatito, pues está semi nuevo pero eso ya casi nadie los usa y pues aunque me quiera venderlo ya nadie me lo va a comprar pues está bien cuidadito, está bien sanito pero yo voy a trabajarlo como hombre, aquí tengo mi taladro pero como no quiero gastar corriente pues ya nomás así le voy a hacer, les voy a estar mostrando como lo voy a hacer en mano mira aquí estoy trabajando, trabajando, yo aquí me ando con mi taladro, aquí está mi taladro yo tengo mi taladro, también tengo tornillos, tengo martillos, como trabajar, me gusta hacer estas cosas y pues estoy entretenida acá adentro de mi casa, de donde yo vivo, estoy entretenida y pues ahí ando también viendo a ver quién está en vivo, compartiéndola, dando unos 3, 4 saluditos y vengo corriendo porque estoy tratando de acomodar aquí el cochinero que tengo que es horror, horror, horror y porque ya quiero también sacar las cajas que tengo aquí y enviarlas, terminarlas de rellenar y enviarlas para que empiecen a repartir allá porque tengo mucha ropa y muchas cosas que me han dado y que ahí las tengo embolsadas, nuevas, semi nuevas, usadas y de todo no voy a decir que todo es nuevo, no y les voy a estar mostrando también las cajas que van a ir para que regalen allá es que aquí estoy con mi taladro y a seguirle trabajando mi gente, vengan, ayúdenme, ayúdenme y aquí vamos a empezar, ya empecé pero se me olvidó grabarlo y hasta ahorita estoy grabando es que vamos al trabajo y a esto, miren, ok, a ver un poquito, verdad ok, lo que quiero es que me miren el trabajito que estoy haciendo es trabajo, mira aquí estoy, estoy tratando de sacarles estos tornillos pero como no lo quiero hacer con electricidad estoy así, haciéndole así pero así ya desatornillaré dos y esta es la última parte que me queda pero no le hallo donde sacarle, se me aprieta esto, no sé si le estoy dando al revés pero aquí estoy, miren, luchando para sacarlo, no quiero usar electricidad como les digo no quiero usar la electricidad y por eso estoy así es que gracias por estarme viendo ustedes como yo me la paso aquí en el lugar donde yo vivo entretenida, estoy acá adentro y por eso van a ver algo oscuro miren, aquí está, miren, miren, ahí está saliendo ya el tornillito y lo ayudo con la mano así, miren, miren, estoy sacándolo y sacándole las bocinitas porque las bocinas sí suenan pero el cajón está muy grande, miren ya saqué un tornillo, miren, y lo vamos a poner ahí, lo vamos a conservar vamos a sacar otro, el otro acá, miren, pues no es adecuadamente esto pero no encontré los desatornilladores y pues aquí estoy luchando con esto como les digo, no quiero poner electricidad porque me sale mucho entonces estoy tratándolo así y pues esperando en Diosito poderlo lograr y aquí estoy, este es mi trabajito que estoy haciendo ahora como les digo, este es mi entretenimiento adentro de la casita donde vivo y pues iba a sacarlo todo afuera pero como les digo, allá afuera no puedo porque me desespera la picadera de zampudos, no me dejan trabajar y entonces decidí hacerlo acá adentro porque necesito acomodar y recoger todas las cosas que tengo ahí, empacarlas y enviarlas para tener el espacio limpio, limpio y libre, verdad, entonces pues ya me cansé y les dije yo no y voy a hacer la lucha desde aquí adentro y pues a grabar un videíto para que me vean ustedes que si yo hago la cacha de hacer algo durante el día, miren, ya otro, miren y ahí los estoy guardando y aquí creo yo que va a ser el último que vamos a sacar el destornillador es que vamos a pasar para que ustedes, a mirando, miren, ya les saqué los tornillos ahora voy a sacarlos, miren, acá ya los saqué, miren, pero aquí me falta que quitarles esto y vamos a ver, esto está prensado acá atrás, tengo que desatornear atrás también entonces para mientras, este, tengo que voltear, esto está bien pesado y tengo que desarmarlo de acá atrás también, miren, sacar esto, esto, sacar esto para poder destrabarlo de acá, entonces vamos a ver cómo lo hacemos, esto lo voy a estar sacando, me voy a ayudar con este, es que, a ver, a ver, a ver, vamos a voltearlo para que me miren, miren, ok, ok, miren, esto, esto voy a ayudarme con este y voy a estar sacando esta parte, miren, esa parte de allí, miren, para poderle sacar lo que es, este, esto para poderlo destrabar todo, miren, entonces, ya, ya en una ocasión lo hice y quiero ver si lo puedo lograr hoy otra vez, porque ya desarmé uno en el pasado tiempo y pues ahora estoy tratando de volver este, porque ya me cansé de tenerlo ahí, no lo uso y no lo compra nadie y entonces está bien, nomás que esto sí requiere de un buen aparatito y no tengo aquí el martillo, ay, no sé dónde dejé el martillo porque tengo un fregadero de cosas no sé a dónde dejé el martillo, pero creo yo que lo voy a estar haciendo así miren, tratando de sacar miren, aquí, para ver si puedo meter lo que es la puntita del desatornador para levantarlo, porque este sí está puesto a presión para poderlo desarmar miren, aquí quiero fuerza, claro, yo me considero que no tengo fuerza miren, ahí va, y ahí va, y ahí va y vamos a ver si lo puedo seguir tocando con este miren, acá está miren, voy a ver si puedo meter la punta aquí está ya ok, vamos a ver si lo puedo sacar pero aquí necesito más fuerza miren, me da la fuerza para destrabarlo pero miren, ahí va así va miren, para irlo sacando para poder destrabar lo que es la conexión que está ahí y poder sacar las partes miren, ahí va miren, ahí va soltando, soltando pero como les digo, no tengo mucha fuerza y pues, estoy tratando miren, ahí salió ya miren, aquí salió ya, miren miren, ya salió la parte, miren acá está ahora vamos a ver de dónde lo tengo que destrabar porque veo que aquí no tiene dónde destrabarlo entonces tengo que ver aquí de este lado vamos a darle vuelta otra vez y vamos a ver ok, esto ya está destrabado porque tengo que sacarlo de acá tiene unas cositas que se le destraban acá pero no le hallo dónde ay, no se quieren destrabar miren aquí está este uno si ya se le salió que es este este no sé de dónde viene prendido pero acá está acá estoy queriendo lo destrabar y gracias por estarme viendo como les digo miren, ahí está ya destrabado tengo ya destrabado miren voy a quitar esto pero no sé de dónde ya lo destrabé del lado de atrás este también ya está, miren pero le ando buscando aquí a dónde destrabarlo para poder sacar todo porque allá ya está este sí le hallé aquí que lo puedo destrabar de acá miren, los parlantes todavía están buenos este sí ya no creo yo que sirve porque está acá miren pero el que los sabe arreglar los arregla entonces yo ya esto ya los destrabé miren ya están destrabados ya no más me falta que sacarlos aquí y voy a ver de dónde y el grande también ya lo destrabé también miren miren como les digo ya tengo todo destrabado acá ya el grande ya ya lo saqué también está bueno también miren miren aquí está ya lo saqué nomás me falta destrabarles ahí lo que falta y ya están listos como les digo este fue mi trabajo de ahora muchas gracias y los veo hasta la vista que hasta la vista que hasta la vista que hasta la vista no